El nuevo proyecto residencial y comercial de vanguardia M5 Galería se desarrollará en la zona del Mercado 4 de San Lorenzo en 8.215 metros cuadrados de terreno con más de 50.000 metros de construcción. El espacio se distribuirá entre locales comerciales, un mercado modelo, estacionamientos, depósitos y seis niveles de departamentos para viviendas con todas las comodidades. Tenemos 408 departamentos pequeños de mediano tamaño para estudiantes, para gente joven que tiene su primera vivienda y demás. Muy barato, de 28.000 dólares. Luego tenemos 1.000 unidades locales, donde es realmente muy bueno para que muchísimos de la gente que está en condiciones un poco complicadas, en la calle, trabajando y demás, puedan tener su primera local. Todo lo que tratamos también es dar seguridad a la parte de PCI, la parte de contra incendios, la seguridad 24 horas, hay climatización. Entonces eso le brinda mucha oportunidad a la gente a estar más cómoda, a trabajar más cómoda. Y eso es lo que damos. Es una mini ciudad, es un ecosistema donde conviven mucha gente. Es una mini ciudad, es una mini ciudad, es una mini ciudad, es un ecosistema donde conviven mucha gente.